¡Suscríbete al canal! Ok, ya guardo esto que se va. A darle. Bueno, bueno. Creo que no voy tan mal. Podría hacerlo mejor, pero bueno. Ay, esa cosa me mata. Así de malo soy. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Bueno, mira. Me acabo de matar. Gracias. ¡Ah! Ah, ¿por qué tengo balas, no? Bueno, van a ver. Van a regresar hasta allá. ¡Ven a ver! ¡Ah! 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 Como que tengo que encontrar el ritmo para poderles dar, porque si no voy a seguir igual. ¡Ah! 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 Dios de mi vida! ¡Ah! A ver, ahí voy ahora sí. Recordar que puedo disparar. ¡No! Es un poco frustrante este juego. Me gusta y todo, pero... Aún así creo que no va tan rápido porque estoy grabando y eso. No sé si no está reaccionando a tiempo o qué es lo que está pasando. A ver, esperen. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va! No había otro por aquí. ¡Ay! Quería haber visto otro. Ok, ya. ¿Cuánto tengo de vida? Puedo checarlo. Así como sí. ¡Ay! Bueno, ya me compuse la vida. ¡Ah! 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 Recuperé otro triangulito. ¿Sepa para qué? Puertas, llaves, libertad. ¡Ah! Ya, me estoy regresando. Los pasitos se escuchan tan bonitos. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Ya había pasado por aquí? Creo que ya. También por aquí. Yo maté a estos. No recuerdo. Creo que ya había pasado por aquí. ¡Ay! Me dieron cosas las lucecitas que aparecen ahí atrás. No, no, es algo. ¡Ah! Se está cerrando. Un malo, un malo. Bueno. Por aquí no. Por aquí no es. Entonces por... Aquí. ¡Oh! Música extraña. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a poder regresar. ¿Es eso? Música de la parte de arriba. Música de... La parte de arriba. Música de la parte de arriba. Música de la parte de arriba. No es así. ¿Qué es lo que ha pasado? No es así. No es así. No es así. No es así. Cómo le hicieron para que la cámara se quedara En un punto Si estás en tal punto, apuntas a tal lado Si estás en otro, apunta para otro Y así Ay, creo que le puedo disparar esa cosa Pero es que es algo que a mí me cuesta mucho En Game Maker No puedo hacer que la cámara se quede tan móvil Todavía Tengo que aprender muchas cosas de Game Maker Bueno Bueno Ahora Este es el mapa Tengo que ir para acá Pero Creo que es como por acá Ahí que me voy por acá Y no sé cómo pasar acá Pero Aquí vamos Para acá arriba Yo estoy dejando esos como Lugares Y entro por ahí, ¿verdad? Ay Qué mala memoria Ah, sí, es cierto Que me da vida esto Sigo ahí Vaya, sí está muy largo este juego Parece que me voy a tardar mucho ¡Vaya, sí, es cierto! Tal vez deba jugar otro tipo de juegos, más de habilidad, como un Smash. Por cierto, les gustaría que hiciéramos como un directo en YouTube para jugar Smash o Mario Kart o algún otro juego en línea. Si quieren lo podemos hacer. Si quieren pónganlo en los comentarios, díganme si les interesa. Y pues hacemos algo para que juguemos cada determinado día de la semana. Tal vez un viernes o un jueves, el día que les interese. Y veremos para ver si me pueden patear el trasero. Ay, qué memoria. A ver, ¿a dónde tengo que ir? No. ¿Qué pasa? Ok, quiero ir para allá, pero no sé cómo, necesito tres para entrar y conseguir una de acá, ya veo, aquí está otro, el otro está por acá arriba o no hay, ah mira, ya, 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 y aquí sí sé cómo ir, creo, entonces, pues vamos, espérenme, estoy bien, creo que hay, ya he ido por aquí, no me apareció, oh, esos están muertos, no sé si es el mismo este o este, o sea, una, pues vamos a ver, como otra parte de un dungeon, parece un Zelda, donde tienes que ir a dungeons y eso, entonces ya agarré dos dungeons, ya paré dos, aquí, ah, ya, sí, donde me mataron mucho, gracias, a lo mejor me voy, entonces a la derecha, creo yo, arribita, a la derecha, joven. Ah, no, aquí no. ¿Qué era aquí? Ah, sí, 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 pero yo voy para la derecha, ah, es acá para acá. Vamos a ver, aquí debe haber algo como un dungeon, ¿no? Aquí es donde estoy atrapado, ya bajé las escueleritas, en sí debe estar por aquí, creo. A ver, abajo hay algo. Mira, qué inteligente soy. Vaya, tengo que poner más atención. Vamos a ver, igual y llego a la mitad de esto. Ah, no, espérate, aquí ya pasé. ¿Qué era esto? Ah, nada. Este, aquí ya pasé. Ay, no, otra vez. Pero ya puedo irme, ¿no? No manches. Ah, mira, ahí voy otra vez a los viejos tiempos. A morir con esas cosas horribles. Pero entonces aquí, entonces aquí... Entonces aquí ya pasé. Mejor me regreso. Y veo para dónde tengo que ir. Entonces si era bien allá donde estaba. ¿O no? Bueno, aquí ya, ya pasé. Es que siento que de cierta manera todo se ve igual. Entonces me pierdo un poco. Solo tengo que recordar un poco más dónde estoy. Ok, ya estuve aquí y aquí ya estuve. Entonces tal vez tengo que ir para acá. No sé si sea el mismo. O mejor subo. Es que no puedo subir porque tal vez tengo que conseguir esta pieza, ¿no? Esta pieza, entonces tal vez tiene que estar aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, yo creo que esa puerta me lleva para arriba. Pero no me va a subir. Sí, no tengo todas las piezas. Tengo dos. Entonces tal vez aquí abajo es donde está la tercera, ¿no? Algo me faltó de aquí, entonces. A ver. A ver. Creo que todo lo pasé bien aquí, entonces. Ah, si es el mismo. No. No. A ver, tal vez me faltó algo de acá arriba Ah no, pero ya recuperé esa cosa también Que es lo mismo, ahí arribita Y aquí fue donde ya me lo pasé también Me van a aparecer los bichos otra vez ¿Qué me falta de aquí? O aquí ya nada, aquí ya lo recuperé Bueno, esa está la chingadera Ahí te mono Bueno, regresamos por el otro lado Aquí no hay nada Habría hasta la última vez Oh, no lo recuerdo Creo que me faltaba esto Oh, no me pasó nada Tengo que abrir también el puente del otro lado ¿Qué? ¿Quién me disparó? Ay, había otro mono ahí Bueno, al menos ya sé para dónde ir Ya no estoy dando vueltas como tonto Ya no No señor Eh, me perdí Ay, ya, ya 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 se abrió Ah, yo tengo que abrir otra vez Bueno, yo tengo que abrir otra vez Aquí había otro Aquí había otro Oye, ya no Y se lo No vi bien La última vez Oh, otra cosita Ah, es el ¿Es el dinero? Ay, ching Es el dinero que me estaban diciendo No, creo yo Eh, muere Ay, no Ya no Ya no tengo Aquí no hay nada Gracias Ya me voy Ya abrí las puertas No hay nada aquí abajo Ah, mejor no No vayamos a Arruinar las cosas Como siempre Jesús Por estar distrayéndome Ok, va, va, va Va, va Esa cosa ¿Cuándo se prende? Solo si estoy cerca Soy un genio Ay, no soy un genio Ah, sí Sí, sí Tengo para recuperarme Ok, va Ok, va No, más Más vida Estuvo bien que hiciera eso Creo que sí No pasa nada Oh, no Más cosas difíciles De fuego Eh, más vida ¿Tú qué eres? ¿Un puentecito? Señor puente Me va a dar más vida Ojalá Ah Ah Ok Espérate No, ah, no Ah Ok Entonces Con velocidad Ah, gracias Ya me morí Ah, eso es una pared Ah Pensé que era piso Por eso tampoco me gustan Este tipo de juegos Cuando se ve para arriba Y crees que está haciendo algo Pero en realidad no Ah Ay, gracias Gracias Ah Gracias 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 a todos Eso es Gracias a todos Y así es como se muere muy rápido Ok Veamos Estas cositas de fuego Tengo que irme hasta allá Y darle toda la vuelta ¿Por qué no lo hace rápido? Ah ¿Qué es lo que está pasando? Ok Tal vez lo dejaré por aquí Chicos Aquí es donde estoy muriendo Aquí es donde lo puedo dejar ¿No? Entonces bueno Ah Pues muchísimas gracias Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Espero poder pasar este Para el siguiente Si no Pues Ya que Así que bueno Nos vemos chicos Bye